¿Qué tiene que ver con este bono o remuneración? Finalmente no es un bono, por lo que se informa, pero sí acuerdo entre el gobierno y la CGT y varios sectores, como por ejemplo CAME. Pedro Cascales es vocero de CAME. Buenas tardes, Pedro Rubén Suárez te saluda. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Bueno, reunión, acuerdo y ¿cuáles son los detalles? Sí, reunión, acuerdo, básicamente no sería un bono, sería un aporte obligatorio de 5.000 pesos como una recomposición salarial no remunerativa a cuenta de futuros aumentos paritarias, de futuras paritarias en los casos que así esté contemplado y en principio serían cuotas. Eso es lo que se habló y desde CAME lo que se va a hacer, digamos. Obligatorio. Obligatorio. No sería remunerativo, quiere decir que no pagaría ni aportes ni contribuciones patronales, sino tendría un sobrecosto ni para el trabajador ni para el empresario pyme, sino que directamente sería no remunerativo y sería cuenta de futuros aumentos o paritarias, básicamente. No sería un bono, sería una recomposición salarial. Obligatorio y en el sector privado. Y en la práctica se habló de las cuotas, ¿cómo va a impactar esto en el bolsillo de los trabajadores y cómo va a impactar también en el sector privado, en las pequeñas y medianas empresas que tengan que pagar esta remuneración ahora de 5.000 pesos en cuotas? Exacto, sería justamente el hecho de que sean cuotas para que a las pymes, principalmente, que estamos bastante castigadas, no les impacte de manera tan de lleno, sino que se pueda ir repartiendo a lo largo de algunos meses. Al trabajador, obviamente, que lo va a ir recibiendo también de la misma manera, le mejora su ingreso más inmediato, si se quiere, y después, cuando se pacten los aumentos futuros, la pyme lo va a poder descontar, así que va a tener un efecto financiero para la pyme y para el trabajador va a tener un efecto de recibirlo de una manera más rápida. ¿Cómo se implementa? ¿Dio detalles, Ica, del gobierno? ¿Será a través de un decreto? No, no está definido todavía. Mañana va a haber alguna reunión más donde se van a definir los detalles de la implementación y los detalles de las cuotas. ¿Y cuál es el análisis final de CAME sobre esto? No, el análisis es que, de alguna manera, se está buscando un punto intermedio. Nosotros, la idea era que fuera a cuenta de futuro, lógicamente, de impuestos, de aportes patronales, otro tipo de impuestos, de tal manera que no tuviera un efecto neutro para la empresa. Esto, de alguna manera, es algo similar, porque no es a cuenta de impuestos, es a cuenta de futuros aumentos. Así que, de alguna manera, tiene efecto financiero, pero económicamente es neutro. Y eso es un poco lo que se buscaba, porque nosotros notamos que hay muchas pymes que están en una situación muy crítica y que no iban a poder pagar un bono todo junto y, sobre todo, que no pudiera compensarse con algún otro tipo de, en este caso, aumento de salario. Por último, Pedro, le trasladaron a los dirigentes de CAME que estuvieron en la reunión. ¿Cómo fue el tono de la reunión? ¿Si se tensó en algún momento? ¿Cuál fue la posición del gobierno? ¿Era esto sí o sí? No, el tono que hubo, obviamente, distintos representantes gremiales, empresarios y también sindicatos, fue, básicamente, buscar llegar a un acuerdo, porque se entiende la situación. Así que hay una comprensión de la situación de las pymes y también de la situación de los trabajadores. Se buscó llegar a un acuerdo que pudiera ser cumplible y que pueda, de alguna manera, tener en cuenta todas las variantes que existen en un momento tan complejo. Cascales, gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Pedro Cascales, vocero de CAME. Reiteramos, finalmente hubo acuerdos. Será una recompensación, no bono, teniendo en cuenta cómo va a impactar esto en los trabajadores y también en las pequeñas y medianas empresas. Gracias. 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 Gracias.